Pues no sé vosotros, pero yo después de ver el trailer de Astrobot me pegó la nostalgia bastante fuerte. Quiero decir, ver ahí a personajes como Parappa o Wander me ha hecho preguntarme si algún día volveremos a verlos. Además, Sly Raccoon, la primera entrega del mapache de Playstation, volvió a ser noticia hace poco. Y es que el mes pasado se puso a la venta para Playstation 4 y 5 con un nuevo emulador y ha resultado ser el clásico más exitoso del catálogo de Playstation Plus. Entonces apareció el vigilante de Marvel y me dijo... Sígueme y hazte la pregunta. Y la pregunta fue, ¿qué 10 sagas de Playstation debería retomar Sony? Y de ahí pues este vídeo. Antes de empezar este top, quiero aclarar un par de puntos. El primero es que estas sagas van a ser de franquicias que no hayan sido vistas desde Playstation 4. Bueno, a excepción de dos. El segundo es que la forma en la que vuelvan puede ser de cualquier tipo. Remaster, remake, reboot o una nueva entrega. No os preocupéis, lo aclararé en cada top. Más o menos. Espero. Creo. Además, quiero añadir que, si lo pensamos bien, Sony tiene tantas IPs que da para hacer tres vídeos. Así que si queréis una segunda parte de este, escribid la palabra brócoli en los comentarios o dadle al like ahí bien fuerte y lo sabré. De hecho, ya de paso si os suscribís, os lucís. Eh, llevaba tiempo sin hacer esto. Señoras y señores, sean bienvenidos al top 10 sagas que Playstation debería recuperar. La saga The Getaway. Las cosas como son. A día de hoy Playstation tiene un montón de sagas de mundo abierto. Horizon Zero Dawn, Ghost of Tsushima, Marvel's Spider-Man o Spider-Man como queráis decirle, Days Gone, por citar algunos, ¿no? El caso es que una saga que podrían resucitar y mejorar a los estándares de hoy en día es, sin duda, The Getaway. Tiene una historia madura, como los últimos videojuegos de Playstation, con lo cual no desentonaría para nada en el ecosistema y necesita una revisión de los controles urgentemente. El primer The Getaway fue pensado para la primera Playstation. Acabó saliendo para la Playstation 2. Pero se nota mucho, mucho, mucho que estaba pensado para la primera, porque los controles son... Son muy toscos y ortopédicos de cojones. El apuntado es malo. Y bueno, mejorar todo eso, manteniendo la historia y ambientación, seguro que hace a The Getaway un gran videojuego. Ya os digo, la base en sí es buena. La historia de mafiosos que lleva es intrigante y su banda sonora está genial. Un remake arreglando su pésima jugabilidad y con gráficos de hoy en día, podríamos hablar de un claro competidor de la saga GTA. Seamos honestos, que Rockstar esté ahí a sus anchas sin competencia es una lástima, pues Watch Dogs, Saints Row o Mafia son sagas que llevan desaparecidas mucho tiempo. Echo de menos a Mafia. Quizá un remake de The Getaway no compita directamente con GTA, pero seguro que sirve para alimentar la espera entre GTA 6 y 7. Que viendo el percal, capaz de hay 10 años entre uno y otro. La saga Forbidden Siren o Siren, como queráis llamarla. Solo tiene dos títulos y bueno, un reboot en la Play 3, que la verdad es que creo que es el mejor ahora mismo de la saga, pero eso ya es para otro video, supongo. No sé, el caso es que con el resurgimiento de las sagas de terror, como es el caso de Resident Evil con la saga de los Winters y los remakes, Alone in the Dark o Silent Hill, me extraña tanto que Sony no haya hecho un remake o un reboot del primer Forbidden Siren. A ver, a ver, vamos a ver. El primero tiene potencial para ser un juegazo de terror, la atmósfera es opresiva y los shibito dan bastante mal rollo. Si se hace un remake mejorando la espantosa jugabilidad que tenía, la estructura de juego y diseños de niveles junto a una forma más sencilla de entender la historia, señores, yo estoy dentro. Esta saga tiene un potencial bastante bestia para ser una grandísima saga de terror, pero no se le ha dado el mimo que se merece, y con lo que puede llegar a vender los juegos de terror ahora... ¡Uf! Número ocho, ¿como? En inglés otra vez. Número ocho. Esto me lo cobráis aparte, ¿no? ¿Cómo que no? La saga Mediébil. De Mediébil poco puedo decir. Necesitamos Mediébil 3. Ya tuvimos un remake del primero en PlayStation 4 y un reboot en PSP que funcionó de aquella manera. Creo que es buen momento para que Mediébil retome el camino. La saga necesita una tercera parte, una que enamore al público, con su humor de siempre y con un diseño y jugabilidad actualizada e inteligente. Creo que un buen Mediébil 3 podría ser una locura si lo plantean como, no sé, un Souls, pero de cachondeo, no tan serio. Aunque esto ya son pensamientos míos. También otra opción sería sacar un remake de Mediébil 2 o el original en la PlayStation Store, pues el segundo sigue atrapado en la primera sobremesa de Sony. ¿Vosotros qué preferís, Mediébil 3 o un remake del 2? Yo, sin duda, Mediébil 3, la verdad. La saga Infamous. ¿Recordáis que dije que había un par de excepciones? Pues aquí hay una. No comprendo, sinceramente, cómo PlayStation no aprovecha el tirón de los superhéroes. Infamous es su propia IP de este género, que podría dar para muchos juegos. Si bien la saga ha estado centrada en Estados Unidos, ¿os imagináis spin-offs basados en otras localizaciones? ¿O con otros personajes y regiones de Estados Unidos? Podrían hacer sus propios vengadores, su propia Liga de la Justicia. Si bien la historia de Cole está cerrada, la de Delsin aún da para un juego nuevo o varios, incluso la de Fetch. ¿Y qué demonios? ¿Podría ir hasta por otros personajes nuevos? Infamous me parece una IP tan desaprovechada, con tantas posibilidades que me da hasta pena real que no se planteen hacer más juegos. Pues las posibilidades están ahí, son prácticamente infinitas. Sin duda, necesitamos una nueva entrega de Infamous. Número 666. El diablo. La saga Resistance. Teniendo en cuenta cómo Halo está ahora un poco de capa caída, o eso me dan a entender las noticias, creo que va siendo hora de que Resistance vuelva. Una cuarta entrega de la saga, con la ambientación del 3 y una jugabilidad pulida a los estándares de hoy en día, podría ser la clave. Además, si ya de paso le das un multijugador puro al estilo Halo, con varios modos de juego y un competitivo, creo que ahí podría estar lo que necesitamos. O sea, vamos a ver. Primero, Sony está buscando hacer juegos como servicio por un tubo. Y en vez de ver viejas IPs que solo por el nombre ya venderían bien, como es el caso de este Resistance, prueban con nuevas IPs que a nadie le importan. Segundo, que haya un motivo más allá del multijugador para comprarlo, como es modo historia. Sí, que un juego como servicio implique centrarse únicamente en el multijugador no implica que se deban olvidar a los que juegan los modos historia. Es tan sencillo como poner al equipo original a hacer el modo historia, con una jugabilidad divertida, y luego otro equipo que se encargue de los mapas multijugador, las skins, etc. La campaña solo habría que hacerla una vez y ya. El multijugador no, pues hay que ir actualizándolo con mapas y skins nuevas cada X tiempo. De ahí que haya dos equipos. Venga, Sony, os salió bien Helldivers 2. Un Resistance 4 bien planteado sería la leche. Número Dolbrinko ¿Y cuál es ese número? El número 5. Me das miedo. La saga Killzone. ¿Recordáis que dije que habría dos excepciones? Bueno, la otra es la saga Killzone. Y es que ahora Guerrilla está centrada en Horizon y tiene a los Helgas en stand-by, lo cual me parece estúpido. Volviendo al tema de los juegos como servicio, y teniendo en cuenta que hay una posibilidad de que Sony se quede sin Call of Duty en un futuro, creo que esta saga, la Halo Killer como la llamaban, tiene todas las papeletas para convertirse en una que plante cara a COD. Veamos, su multijugador en Playstation 3 de la segunda y tercera entrega gustaron mucho. De hecho yo jugué al del 3 y su trama da para sacar juegos uno detrás de otro. Su jugabilidad es parecida a COD y si se refina podría ser un claro competidor FPS de este. Pero ¿sabéis cómo Sony puede dar un puño en la mesa aún más fuerte que le den la saga a Bungie? Recordemos que Bungie, los creadores de Halo, fueron famosos por hacer los 3 primeros Halos y revolucionaron el multijugador FPS en consola. Además de ser los creadores de Destiny, un IP con su público propio. Y no nos olvidemos de que fueron comprados por Sony. Solo imaginad, un Killzone 4 con un modo historia épico similar en cuanto a nivel de calidad de trama de los Halo antiguos, pero con un multijugador bien planteado y divertido. Si yo, que soy un don nadie, es capaz de visualizar esto, ¿cómo es que unos directivos de Sony aún no lo han pensado? Venga, Play, dejaos de tonterías. Sacad un Killzone 4 ya. Dadle la IP a Bungie. Número 4. Y no hay gracia con este. Que sí la hay, es la del aparato. ¿Qué aparato? Jeje. La saga Sly Cooper. Con la reciente noticia de que Sly 1 ha sido el clásico de PlayStation Plus más descargado, tengo esperanzas de que Sly puede que vuelva. Ahora bien, si vuelve, que sea de dos formas. Bien recibiendo el trato de Crash Bandicoot, es decir, una trilogía con gráficos actualizados, o bien una quinta entrega que cierre de una vez la saga. Porque la 4, madre mía. Una trilogía con gráficos rehechos sería lo ideal, pues en cuanto a jugabilidad, estructura de niveles y demás, yo no tocaría nada. Si acaso el Sly 1 en cuanto a algunas pantallas como las de carreras, pero tanto del 2 como del 3, yo no tocaría nada de nada. Si acaso que el multijugador del 3 tuviese posibilidad online, algo que molaría mucho. En cuanto a una quinta entrega, creo que es más que necesaria a día de hoy. Sly 4, la nefasta continuación que hizo Sansaru Games, dejó la saga otra vez con una trama abierta, la cual lleva sin resolverse desde 2013. Si bien, por mí preferiría que rehicieran el 4, pero creo que es más factible que lo continúen y de paso hagan un port para consolas actuales y PC. O qué demonios, que pongan de una vez en PlayStation 4 y 5 Sly 2 y 3, que los necesita. Oye, ¿sabes cómo se dice 3 en español? ¿Cómo? ¿No lo sabes? No. ¿3? ¿3? Te la comes otra vez, mírame. ¡Y cobré la pu... ven aquí! La saga Jack and Daxter. A ver, a ver. Hace poco sacaron Jack and Daxter y la frontera perdida para PlayStation 4 y 5 e hicieron lo mismo con Daxter. Así que por fin tenemos toda la saga del relámpago naranja en un sistema, lo cual es de agradecer. Pero las cosas como son. Necesitamos un Jack 4. Jack 3 fue en parte una decepción, y qué hablar de la frontera perdida. Pero Jack 3 dejó muchos cabos sin resolver y varias incógnitas. Creo que un Jack 4 es lo que necesita este mundo a día de hoy, más que un remake de los tres originales. Ahora bien, Naughty Dog está claro que no lo va a hacer, pero... Tss, tss. Acércate, acércate. Y si lo hace Insomnia Games. Tss, hear me out. Escuchadme. De la trinidad de PlayStation 2, es la única compañía que ha seguido con su mascota, Ratchet, y podrían coger el testigo de Naughty Dog y hacer un Jack 4 como Dios manda. Solo pensadlo, un Jack 4 con un buen apuntado, buen manejo de vehículos y plataformero. Tss, ay, se me hace la boca agua. Jack, vuelve, que te necesitamos. A ver, soy yo. Los que me conocéis de otros vídeos que lo he sugerido, creo que sabéis por dónde voy. Pero mi número 2, la verdad, es la saga Ape Escape. Seamos claros, viendo cómo el Tina Sobi ha hecho Astro Bot, tan colorido y mágico, con tanta personalidad y humor, creo, creo, tss, creo que serían los idóneos para hacer un nuevo Ape Escape. Pero como los de antes, no los spin-off raros como Million Monkeys y esa cosa. Creo que Sony ahora mismo necesita esto más que nunca. Doble As, fáciles de hacer, que no necesitan tantísimo tiempo de fabricación y que sean divertidos y para toda la familia. El Tina Sobi son los indicados. Eso, o no sé, que saquen Ape Escape 3 en PlayStation Store de una vez, que es una lástima que sea el único que falte de la saga de PlayStation 2 por llegar. Y ya que estamos, un remake del primero sería la leche. El pobre en PlayStation 1 ha envejecido regular y el remake que tuvo en PSP es bastante horrible. Una apuesta al día seguro que le vendría de perlas. Necesito capturar monos. Quiero capturar monos, pero me aburre seguir capturando los mismos monos de siempre. Sony, damos un nuevo Ape Escape. Venga. Esto no es una saga. Pero de todas las cosas que PlayStation tendría que recuperar, creo que esto es precisamente lo que necesita a día de hoy. Y ahora vienen mis puntos, ¿vale? Estoy hablando, cómo no, de PlayStation All Stars Battle Royale. Vale, 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 vale. Escuchadme un momento porque tengo varios argumentos para que este juego esté aquí el primero de todos. Primer punto. El primero es, cómo no, juegos como servicio, de nuevo. No entiendo, de verdad, no entiendo cómo a día de hoy no se ha dado luz verde a una secuela del Smash de Sony, quiero decir. Estando multiversos ahí y ni que el odio no al Star Brawl, es que no lo comprendo, en serio. Solo pensadlo. Una secuela que sea free to play, con rotación de personajes gratuitos semanales, pero que estos sean desbloqueables jugando, con skins de pago o no, con un pack que te dé un modo historia, todos los personajes y una skin por personaje por 40 euros. Es que no lo veo descabellado pa' nada, además de pases de temporada, pero bien ejecutados. No sé, es que está ahí, ahí está la cosa. Tan difícil no puede ser. Encima, se podría retomar el que si te compras X juego, dentro te viene un código que puedes canjear para desbloquear, pues, X personaje. Por ejemplo, imagínate que compras Horizon 3 y desbloqueas a Aloy y una skin del Horizon 3. O si compras God of War 6, yo que sé, en Egipto, y pues desbloqueas al Kratos nórdico y una skin de este, y así sucesivamente. Es algo que ya se hizo en su momento, donde si comprabas God of War Ascension, te regalaban a Zeus y a Isaac. Vale, pues imagina que ahora compráis Medieval para Playstation 4, el de Playstation 1, y de paso os viene un DLC con el que desbloquearás a Yrdan y una skin retro. Es que están perdiendo dinero. Por otro lado, Sony compró la Evo, un evento anual de juegos de lucha, y no tienen representación por ningún lado, lo cual es raro porque es publicidad gratis para ellos. Además, ahora con las nuevas estrellas de Playstation, como son Astro, Jin Saka, y Aloy o Deacon, creo que tienen cancha para hacer un plantel de luchadores bastante más amplio que el primer juego. De hecho, de hecho, hay tantos personajes que se dejaron fuera en el primer juego que da para hacer un vídeo completo de un roster realista y grande de un All Stars 2. Es que encima, encima, con todos los crossovers que hay últimamente y las referencias que se hacen entre sí en Playstation, es una oportunidad que están perdiendo. Tiene todo el potencial de ser un verdadero homenaje a la marca como hace Nintendo con Smash y lo están desaprovechando tantísimo que me parece estúpido. ¡Venga, Sony! ¡Déjate de tonterías! Saca una secuela de All Stars para Playstation 5 y PC y ¡pétalo! Y bueno, hasta aquí el vídeo. Está claro que Sony tiene IPs para resucitar hasta decir basta, ¿no os parece? Bueno, y vosotros, ¿qué otras sagas creéis que deberían resucitar? ¿Pensáis que me he dejado alguna? Coméntamelo, apóyame dejando tu like y ya, si te suscribes, yo te querré un montón. ¡Chao! ¡Chao!